No me agrada nada estar en este cuerpo tan débil. Y ahora necesito buscar un cuerpo más fuerte que este. ¡Suscríbete al canal! ¡Es más fuerte de lo que esperaba! ¡Maldición! ¡No puedo safarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No que no ibas a usar tus manos para pelear? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es increíble. Goku resultó ser más fuerte de lo que Freezer esperaba. ¿Goku será capaz de herir el orgullo de Freezer y hacerlo enfadar? ¡Gracias!